Tengo que decirte algo, que no lo puedo fallar Desconozco tu presencia, tu presencia en el amor Sabes por tu pobre duda, el sentimiento horrible Y si no busco esa niña, quedaré preso de un horror Y no conozco la primera, que me lleve de un beso hasta el infinito Que me haga sentir un amor verdadero, y que su risa se adueñara del ciencio Y no conozco la primera, que me lleve de un beso hasta el universo Que me haga sentir un amor verdadero, y que su risa se adueñara del ciencio Y ya te voy, te voy de ti, cansado estoy de caminar por tu amor Y ya te voy, te voy de ti, cansado estoy de caminar por tu amor Y ya te voy, te voy de ti, cansado estoy de caminar por tu amor Y ya te voy, te voy de ti, cansado estoy de caminar por tu amor Estoy sufriendo una pena, que se acabó contigo Que mi mujer se me muerda y no se me muerde Que mi mujer se me muerde y no se me muerde Quizás valga la tarde y hoy estoy arrepentido Y hace tiempo que estoy sufriendo esta pena Y hace tiempo que estoy llorando por ella Y si la ves dígame decir que nunca en la vida te pienso olvidar Y si ella regresa yo la vuelvo a estar Que siga sufriendo por este friar Y tiempo a ti culpa y un día se me fue ¡Ay! ¡Ay! ¡Encí menor! ¡En la palabra que dice! ¡Otro machado allá! ¡Anda y me diga a él que te amo como te abrió! Y verás que en sus brazos no tendrás todo ese gran amor Es que yo supe amarte con todo mi corazón Y más ahora mi alma se muere de dolor Y más ahora mi alma se muere de dolor Y el don mayor ¡Eso para los lejos ya, Ramón! Inevitablemente tú No vas a regresar ese deseo En todo lo que te llevaste Hay algo que me pertenece Y tiene que volver a mí No sé cómo vas a hacer tú Pero vas a regresármelo No te vas a quedarme con ella Y no creas que es una sola cosa Son tantas cosas y entre ellas Tus besos te aliento Tus ojos, tu boca, tus manos, tu pelo Y tu risa loca La fe en tu cuerpo Tú seas poesiosa, vengo a mí Y vuelve de todo Porque me arrancaste, me guía, vida mía Tú te la llevaste Que te esquiva mi vida Me estoy asfixiando por todo Y es por eso que hoy te reclamo Porque vivir sin ti no puedo Y sé que tienes en tus manos Lo que es mío es solo mío Lo que me pertenece El aplauso, el aplauso, el aplauso ¡Oh! ¡Zumba!